Bueno, y ahora vamos a retomar el tema del incendio que se reportó en el vertedero de AMSA, ubicado en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico. Nos vamos a enlazar en estos momentos en vivo y en directo en la conferencia de prensa que están brindando las autoridades para dar a conocer detalles de las acciones que se están implementando. Veamos. Ellos, la Municipalidad de Guatemala también nos ha contribuido grandemente y pues así tenemos a otros actores que no están presentes como es el Ministerio de la Defensa. Es realmente nosotros recibimos en febrero del 2024 la institución con algunas deficiencias derivadas de no podemos decir la razón verdadera de lo que sucedió. Sin embargo, podemos decirle como antecedente que la institución carecía de un presupuesto efectivo para poder afrontar la situación que actualmente tenemos. Les he de decir como antecedente que la cuenca del lago de Amatitlán, a quien le corresponde AMSA, cubrir esa 14 municipios. Sin embargo, actualmente estamos recepcionando los desechos de 29 a 35 municipios. Eso realmente ustedes pueden evaluar que sobrepasa la capacidad de gestión vienen de municipios de Petén, de Jutiapa, Zacapa y de los alrededores. Eso que nos dice que es la debilidad que tenemos como país de contar con otros vertederos que puedan cubrir estas demandas. Así es que yo quisiera decirles que el día de ayer que nos enteramos del incendio, pues se empezaron a hacer las coordinaciones correspondientes a efecto de hacer una intervención dentro de las posibilidades de cada institución de forma ordenada. ¿Por qué les digo ordenada y coordinada? Porque el apoyo no solo se requiere, sino que también hacerlo de forma efectiva con el propósito de cumplir con el cometido, ¿verdad? Que es paliar y mitigar el incendio forestal, que muchas de las instituciones se retiraron a las 11 de la noche. Desafortunadamente lo que se había avanzado regresó por el cambio del viento y eso pues ustedes saben lo que significa, ¿verdad? El día de ayer ya las pipas no estaban dando abasto porque agua incorporada a los incendios era agua evaporada. Entonces se tomó otra estrategia de poner materia inerte y necesitábamos retroexcavadoras y tractores oruga para poder compactar. Yo para que ustedes tengan una idea del esfuerzo interinstitucional que se ha estado, yo pedí que me acompañaran pues a las instituciones que nos están apoyando porque también hay que reconocer el esfuerzo mutuo que se está logrando y esta es una oportunidad para que ustedes conozcan que es una tarea bastante difícil. Sin embargo, yo no quisiera dejar exenta a la población a quien le pedimos de forma especial. En principio, si pueden contribuir con separar su basura, ese es un elemento importantísimo para nosotros. Todos que piensen la cantidad de pipas de agua que utilizamos el día de ayer para realmente mitigar el vertedero y que se pongan a pensar que mucha gente no tiene agua en su casa y esa agua que se está utilizando es agua potable. O sea, la inversión para poder mitigar el incendio ha sido grande y pues los esfuerzos también ustedes saben que hay de por medio el riesgo de las personas que están trabajando en el tema. Yo quisiera pues pasarle el micrófono a parte de la mesa que me está acompañando el día de hoy para que puedan transmitirle a ustedes sus...